Mira, te voy a contar algo, aquí en León, donde tienes tu casa, recibimos a todos con los brazos abiertos, no le hace que hayan venido de otros lados, aquí entran por la puerta grande, por mi jefecita santa que le pone sus veladoras a la fiera, siempre le tuve fe a estos muchachos, luego luego se les vio de que piel estaban hechos, porque aquí la gente se viene a curtir, somos chambeadores, no le sacamos al jale y como dice mi José Alfredo, por eso estos tres chavos ya son de León, son leoneses, llevan el equipo en la piel y aquí se la seguimos curtiendo. Seca lo que es delito y que no necesito a nadie, yo te preciso.